Gente, en este vídeo vamos a hablar del jugador del Barça que ya se ha hecho oficial su salida en forma de cesión. Vamos a hablar también de lo último de Leo Messi, del vídeo de Dembélé que ha incendiado toda Francia y cómo va a hacer ahora Ronald Koeman para suplir la baja de Junior Firpo. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación, a analizar la primera noticia y vamos a hablar de la salida de Trincao del Barcelona. La directiva del Barça continúa trabajando en la operación salida para aquellos jugadores con los que Koeman ya no cuenta. Tras la rescisión del contrato de Mateus Fernández días atrás, el club azulgrana comunicó este domingo que el delantero portugués, Francisco Trincao, sería cedido al Wolverhampton. Dice así el comunicado oficial. El FC Barcelona y el Wolverhampton Wanderers FC han llegado a un acuerdo para la cesión del jugador Francisco Trincao hasta el 30 de junio de 2022. El conjunto inglés será cargo de la ficha del jugador y tiene una opción de compra no obligatoria, explica el Barcelona en un comunicado posteado en su portal web. El joven atacante llegó la pasada temporada al club azulgrana proveniente del Sporting de Braga a cambio de 30 millones de euros y la temporada que está por iniciar será parte de las filas del Wolves que se harán cargo de su ficha y dispondrán de una opción de compra no obligatoria. Al final de la temporada, el propio Wolverhampton también anunció el fichaje en su cuenta de Twitter. Nuestra segunda llegada de este verano, Welcome Trincao, se puede leer en un mensaje posteado en dicha red social. En las últimas semanas se había hablado de un posible intercambio de jugadores entre los azulgrana y la escuadra inglesa por el que el futbolista portugués terminaría por aterrizar en la Premier y el excanterano del combinado culé, Adama Traoré, y quien actualmente es parte del equipo de los Wolves, jugaría en el Camp Nou. Sin embargo, esto parece ser algo descartado, ya que la única novedad terminó por ser la cesión del futbolista luso a los ingleses, aunque será por una temporada y los ingleses todavía tienen la opción de comprarlo definitivamente. A lo largo de la pasada temporada con el Barça, y que es la única que lleva con los azulgranas, Trincao ha disputado 42 partidos. En estos encuentros, el luso fue titular en 10 de dichos partidos y logró anotar 3 goles. Uno lo anotó contra el Betis y dos contra el Arabés. Trincao ya no contaba mucho para Koeman y los culés, cuya situación económica no es la mejor, necesitaban aligerar masa salarial, por lo que su salida, a modo de cesión, parece haber contentado a ambos equipos. Trincao es el segundo jugador del Barça en salir del club. El primero fue el delantero estadounidense Conrad de la Fuente, quien por 3 millones de euros fue fichado por el Marsella de Francia a finales del mes pasado. Y tenemos la salida de Junior Firpo, que está ya muy cercana y que se va a hacer oficial en los próximos días, pero lo que nos ocupa es la cesión de Francisco Trincao al Wolverhampton. Vamos a hablar ahora chicos de la actuación estelar de Leo Messi en la Copa América. Argentina derrotó a Ecuador por 3 goles a 0 este sábado y consiguió su pase a la semifinal de la Copa América. Fueron 3 tantos anotados por Rodrigo de Pol en el minuto 40, Lautaro Martínez en el 84 y Leo Messi en el 93, los que le dieron el triunfo a la escuadra albiceleste, la cual se medirá ante Colombia. Otro dato a considerar del partido es que a pesar de que Messi solo anotó un gol, logró realizar las dos asistencias de los otros dos tantos anotados por sus compañeros. El partido inició con ambos equipos intentando dominar el partido, aunque con el transcurso de los primeros 10 minutos la superioridad argentina comenzó a ser evidente. Aunque los del combinado tricolor no desaprovechaban cada oportunidad que se les presentaba, no conseguían llegar al arco gracias a la defensa y la presión de los argentinos. Ya en el minuto 16 los albicelestes empezaban a llegar. Varias llegadas de Lautaro Martínez y otra de Messi en el minuto 23 comenzaron a generar una gran presión para Ecuador, aunque Argentina continuaría presionando los siguientes minutos. Ecuador dejó pasar una clara oportunidad por parte de Ángel Mena. Esta oportunidad le costó cara a Ecuador. En el minuto 40 el primer tanto hecho por Rodrigo Depol llegó. Todo llegó después de que el delantero argentino Nico González entrara peligrosamente en el área de Ecuador. Esto hizo que el portero ecuatoriano Hernán Galíndez saliera a cortarle el paso y efectivamente lo logró. Sin embargo, no pudo controlar el esférico y este terminó con Messi, quien asistió con un pase a Rodrigo Depoli y terminó por anotar el gol. Aunque Ecuador intentó irse más a la ofensiva, Argentina seguía presionando. De hecho, cuando casi terminaba el primer tiempo, Nico González dejó pasar una clara oportunidad, que pudo haber sido el segundo tanto de Argentina. Los primeros minutos de la segunda mitad transcurrieron con ambos equipos intentando atacarse. A Ecuador se le veía más dispuesta a presionar a Argentina. Sin embargo, los de Lionel Scaloni parecían mantenerse a la cabeza, mientras que Ecuador parecía apostar más a los contraataques. Argentina continuaba atacando. Otra ocasión clara llegó en el minuto 65 de la mano del lateral albiceleste Marcos Acuña, pero que fue detenido por el guardameta ecuatoriano. El resto de los minutos transcurrió sin ocasiones claras para ambos equipos, pero esto cambió en el minuto 84 con el segundo tanto que llegó de la mano de Lautaro Martínez. Un error en la salida de Ecuador en su zona defensiva fue aprovechado por Ángel Di María en el área, quien no dudó en hacerle un pase a Messi. El rosarino no dudó en darle un pase a Lautaro para que éste anotara el segundo gol de los argentinos en la cita. El tercer tanto llegó cortesía de un tiro libre lanzado por Messi ya en el minuto 92. Luego de una falta, el crack argentino colocó el balón dentro de la portería de un solo disparo sin que ninguno de los ecuatorianos pudiera hacer nada al respecto. Por tanto, chicos, aquí dejamos la actuación estelar de Leo Messi en la Copa América. Vamos ahora a hablar de cómo lo va a hacer Ronald Koeman ante la inminente salida de Junior Firpo del FC Barcelona. El club culé trabaja a fondo para dar salida a varios integrantes de su plantilla y así rebajar la elevada masa salarial que lastra al conjunto azulgrano. En estos momentos, la venta que parece más cercana es la de Junior Firpo, que tiene pie y medio en Leeds United, su venta dejaría un hueco en el carril izquierdo, aunque parece que el mismo no se llenará con un fichaje. Según apunta el diario Marca, el conjunto de la ciudad con Dal no baraja en estos momentos ningún fichaje para potenciar esa posición. La información señala que Ronald Koeman sabe que no hay dinero suficiente para fichar y por ello tirará de la cantera para cubrir ese lateral zurdo cuando así sea necesario. En este sentido, la publicación destaca que Alejandro Valde es muy del gusto del cuerpo técnico y que llegado el caso, Serginho Dest podría actuar también sin problemas a banda cambiada, si así lo requiere el equipo. Por tanto, chicos, finalmente se ha decidido no fichar un lateral izquierdo. Había muchas informaciones de jugadores que podrían ser el sustituto o competencia directa de Jordi Alba, pero como decimos, finalmente se va a tirar de cantera. Y ya para acabar, vamos a hablar de la que ha liado Dembélé en Francia. Lesionado en la Eurocopa, el mosquito está ahora en el foco de la crítica por un incidente de tintes racistas ocurrido durante la concentración de Francia. Y es que en las últimas horas se hizo viral un vídeo en el que el jugador del Barça pronunció unas palabras de lo más polémicas contra los trabajadores asiáticos. Mientras estos estaban configurando la televisión de la habitación del propio Dembélé y de Antoine Giezmann, Dembélé se burló de los mismos. Dijo lo siguiente, ¿Todas estas caras feas aquí solo para que puedas jugar al Pro Evolution Soccer? ¿No te da vergüenza? Parece decir en el audio el jugador que dedicó unas peores palabras a continuación al escuchar hablar a los trabajadores del hotel y dijo ¿Qué tipo de lenguaje atrasado es ese? ¿Estás tecnológicamente avanzado en tu país o no? Da la impresión de decir Dembélé que se ha metido en un buen lío. Y es que aquí podéis ver en Twitter como el usuario James dice estar muy triste por esta actitud de Dembélé que como decimos se ha incendiado toda Francia. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué os parecen estos comentarios de Dembélé? ¿Qué os parece también la cesión de Francisco Trincao a la Premier? ¿Pensáis que es una buena opción para el FC Barcelona? Por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!